Iceberg sobre el efecto mariposa Iceberg sobre el efecto mariposa Presentado por The Morgana Icebergs ¿Qué es el efecto mariposa? El efecto mariposa Una pequeña acción o decisión puede tener consecuencias considerables e imprevisibles Un ejemplo del efecto mariposa lo podemos ver con la segunda guerra mundial Un soldado inglés llamado Henry Tandy durante la primera guerra mundial Le perdonó la vida a un soldado alemán que estaba muy herido y desató Resultando ser el mismísimo Adolf Hitler Y en años más tarde desató la segunda guerra mundial La conciencia de un hombre condenó a millones de personas